Hola amigos, bienvenidos a una receta más de la cocina de Sisa. Recetas fáciles con un toque de hogar. El día de hoy vamos a preparar un rico salmón con jitomatitos cherry y espinaca. No sé qué nombre tenga la receta, pero así... Y queda muy rico, porque ya lo hemos hecho otras veces y queda delicioso. Los ingredientes son, aquí tengo medio kilo de jitomatitos cherry, o ya venden cajitas, pero aquí es medio kilo. Vamos a necesitar un poco de queso manchego rallado. Este es un poco nada más. Sal al gusto, medio litro de crema pura, sal con ajo, pimienta y esta que es de pimienta y limón. Aceite de olivo y aquí tengo 2, 4, 6 lonjitas de salmón y vamos a necesitar 140 gramos de espinacas baby. Yo compré así, miren, la bolsa es... Yo compré esta bolsa y trae 280, ocupé la mitad de las chiquitas y estas ya vienen listas, ya se pueden comer aquí, dice. Listas para comer, sin conservadores. Les recomiendo que consigan estas y si no de cualquiera, pero que sea de la espinaca chiquita. Miren, las hojitas son chiquitas de la baby. Es todo, son todos los ingredientes. Le vamos a poner un poco de sal, poquita nada más, poquita. Porque como vamos a poner... Bueno, mi ajo no tiene sal, es puro ajo con polvo, pero es poquita sal. Volteamos igual de los dos lados. Otro poquito de sal, pero poquita, nada más es poquitita. Y vamos a poner la pimienta. Hicimos sal por los dos lados, ahora le vamos a poner un poco de pimienta. Por los dos lados igual, ahorita le ponemos aquí. Y volteamos y también del otro lado le vamos... Ah, ya se me rompió. Y del otro lado igual también le vamos a poner... Bien así, es poca, no es mucha. Y también le vamos a poner un poco de esta pimienta con limón o limón paper, le dicen. Le ponemos un poquito también. Esta ya nada más se la voy a poner aquí encima. Así, y los vamos a dejar por unos cinco minutitos. Miren, la cebolla vamos a... Esta es media cebollita. La mitad de una cebolla. La vamos a picar en cuadritos chiquitos. Así, en cuadritos chiquitos, en la media cebollita. Ya quedó. Y este dientito de ajo, es un dientito nada más, vean el tamaño. Este dientito de ajo también lo vamos a picar finito. Así, y luego por la mitad yo le hago, para que me salgan más chiquitos. Ay, ya se me despega. Para que me salgan más chiquitos. Lo que hago, ya le piqué así y ahora por el medio le meto el cuchillo otra vez. Y ya hago los cuadritos chiquitos. Así. Lo más finito que puedan, parte en el ajito. Ya quedó. Y esto lo reservamos tantito. Y vamos al sartén. Ya tengo aquí un sartén caliente. En este sartén caliente vamos a poner nuestros salmones, nuestros lonjitas de salmón. A que se cozan, a que se frían, pues. Las vamos a dejar como unos tres minutos de cada lado. Porque este, el salmón, tiene grasita y solito va a soltar su grasa y esa grasita la vamos a ocupar. Y ahí vamos a freír nuestras espinacas, la cebollita y el ajo. Ahí los dejamos. Y ya ahorita regresamos. En lo que se está abriendo nuestro salmón, que ya les dije que tres minutos por cada lado ahí lo vamos a dejar. Nuestros jitomatitos cherry los tenemos que partir así por la mitad. Todos así por mitad. Y ya tenemos aquí, acuérdense, picadito el ajo y la cebolla. Así nos vamos a ir con todos. Miren, y ya después de los tres minutos por ese lado, con cuidado porque se rompen, vamos a voltearlos. Y miren cómo están ya. Y toda esa grasita es de la grasita que va soltando el salmón porque ese suelta grasita. Con cuidado, los volteamos. Ay, se rompen muy fácil, hay que tener mucho cuidado. Y ahora los vamos a dejar otros minutos por ese lado. Otros tres minutos por ese lado, ahí los dejamos. Ya que estuvieron así ya por los dos lados, por ambos lados, los tres minutos, los vamos a reservar en un plato. Aquí los vamos a reservar mientras. Y en esta grasita que soltó, aquí tiene un poco de grasa. En esa grasita vamos a freír el trocito de ajo y la cebolla. Aquí tiene grasita, miren, de lo que soltó el salmón. Freímos el dientito de ajo aquí. Y ponemos también la cebolla. Que se fría bien, que se haga transparentita la cebolla. Cuando vean que ya está transparentita. Miren, ahí está. Y es la pura grasita del salmón. O si le quieren poner un chorrito de aceite, pero que sea aceite de olivo. Pero aquí yo no necesito con eso. Está perfecto. Que se haga transparente. Aquí todavía nos falta un poquito más. Y ya en este momento, ya así la voy a dejar. Ya está. Aquí voy a agregar las espinacas. Para que se cosan ahí también un poco. Y tapamos un ratito para que se nos cosan bien. Y vamos a mover. Pero ahorita las quiero así para que se cosan un poquito. Ahorita regresamos y ya nada más que se cosan un poquito. Aquí en este momento, miren, las espinacas ya como se ven. Ahí se me olvidó decirles en los ingredientes. Pero van a poner, porque sí es el sabor que le dan. Me acordé ya después. Pero aquí del juguito, de estos chipotles, vamos a poner puro juguito. Para que le dé sabor a la cremita. Miren, no tienen mucho estos, pero... Pónganle unas tres cucharaditas o dos cucharaditas cafeteras del puro adobito, del puro chilito. No los chiles, sino el puro adobo nada más. Ahí se me fue un chile. Ya es lo que le pude sacar aquí. Ya no, por más que le exprimo, miren, no me quiere salir. Pero pónganle de a dos a tres cucharaditas del chipotle, del puro puré o de los chipotles. Y vamos a mover. Y aquí, en este momento, aquí vamos a agregar la crema. Movemos otra vez. Para que suelte el herborcito esto. Y ya le ponen sal a su gusto. Le ponemos un poquito de sal. Nada más le voy a poner poquita. Con esa. Así. Y dejamos que suelte el herborcito nada más rápido que hierva. Y en cuanto hierva, vamos a colocar aquí los salmones y que agarre el sabor del chipotle y de... Todo pues de lo que freímos aquí. Así lo dejamos hervir por unos dos minutos nada más que suelte el herborcito. Agregamos los jitomates cherry aquí también. Y volvemos a mover. Ya que soltó el herbor, vamos a agregar un poco de queso manchego. No es mucho. Aquí es un poco nada más, eh. Veanle bien la cantidad que le voy a poner. Y es poco, no es... Les digo, no es mucho. Ya lo dejamos que suelte el herborcito, que hierva bien y se gratine el queso. Pero ya, en este momento ya podemos ir acomodando nuestros salmones aquí. Los sumimos un poquito. Y así, los vamos a dejar para que se gratine el queso. Y ya, lista nuestra receta. Nada más la vamos a tapar por unos dos minutos. Que se gratine el queso y ya está lista. Tapamos. Miren, y así quedó. Ya se gratinó el queso. Ya dio buen hervor aquí. Ya hirvió bien. Ya todo está hirviendo, veanle. Y miren, y así de rico quedó. Vamos a apagar el fuego. Y este plato, este, toda esta cazuelita, una compañerita de mi trabajo, me pidió que se lo hiciera. Y este lo voy a poner aquí, porque lo va, este, es para ella. Porque me lo pidió. Entonces ya se lo voy a acomodar aquí. Y miren qué bonito se ve. Y está bien delicioso. El chipotle, el poquito chipotle que le puse, le da un sabor bien rico a la cremita. Ah, pero quiero emplatar uno para que vean cómo lo vamos a acompañar. Cómo le dije a ella, le di la idea de que lo acompañara. Lo ponemos así. Y aquí como ya le vamos a poner todo aquí. Porque les digo que es un, para una compañerita del trabajo. Y este lo vamos a poner así. Y así quedó. Quedó delicioso. Miren, y así de rico y delicioso quedó este salmón, jitomates, cherries, espinacas y crema. Y lo acompañan con unas rebanadas de aguacate y arroz blanco con verduras. Delicioso, suscríbanse a mi canal, denle like y activen la campanita. Y acá les dejo el link para más recetas deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!